En un cruce de entre plantas de arvejas se tomó polen de un individuo de semilla y vaina amarilla y semilla lisa y se autofecundó de manera forzada. Este individuo era de linaje heterocigoto para los tres caracteres. Si sabemos que amarillo domina sobre verde en color de semilla y vaina y que liso domina sobre rugoso, determinará el fenotipo de los descendientes, evidentemente también los coeficientes. Entonces, vamos a resolver esto por el método de Hebraico. La razón de ello es que nos encontramos ante el temido problema de tipo trihíbrido. Un problema en el cual, si aplicáramos el método del cuadro de Punet, tendríamos que rellenar un cuadro de 64 casillas. Y después a cada uno de 64 casillas revisarán cuántos se repiten, lo cual es inviable tanto en tiempo como en probabilidad de cometer errores, como en paciencia. Así que vamos a resolver esto por el método algebraico. Por el método algebraico, adicionalmente, debemos tener en cuenta que en este problema específico, únicamente nos están solicitando el fenotipo, no el genotipo, y eso altera radicalmente la estrategia que podemos aplicar. Teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar con el problema. Primero, definiendo desde lo específico y concreto de este problema, hacia una simbología más general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir carácter 1, carácter 2 y carácter 3 que definen a un trihíbrido. El carácter 1 lo vamos a definir como el color de la semilla. Y el color de la semilla puede presentarse en dos rasgos, uno dominante y otro recesivo. El dominante va a ser semilla amarilla y el recesivo, semilla verde. Para el segundo carácter, vamos a tomar color de la vaina. Y el color de la vaina también puede presentarse en dos rasgos, uno dominante y otro recesivo, que serán respectivamente vaina amarilla y vaina verde. El tercer carácter será textura de la semilla, la cual también va a venir en dos rasgos, uno dominante y otro recesivo. Una vez que ya tengo la tabla de definiciones, adicionalmente debo tener en cuenta que este problema no me está implicando un ligamiento, ni tampoco me está implicando una herencia incompleta. Por lo tanto, vamos a asumir que esto se va a modelar como distribución independiente y dominancia completa. Por lo tanto, en la dominancia completa vamos a recordar un detalle. Un fenotipo dominante puede ser generado por un genotipo homocigoto dominante o heterocigoto, mientras que un fenotipo recesivo solo puede ser causado por el genotipo homocigoto recesivo. Con esto en claro, procedemos a identificar cuáles son los fenotipos del individuo que va a ser denominado como hembra y del individuo que va a ser denominado como macho, que en este caso son el mismo individuo ya que las plantas de arvejas son hermafroditas. Entonces me dicen en el enunciado del problema que en un cruce entre plantas de arvejas se tomó polen de un individuo de semilla y vaina amarilla y semilla lisa. La semilla amarilla, la vaina amarilla y la semilla lisa son todos fenotipos dominantes. Por lo tanto, tenemos un fenotipo de triple dominante para el polen del macho y como también él es mismo, la hembra, al ser hermafrodita, entonces el fenotipo de hembra también va a ser triple dominante. Ahora debemos identificar el genotipo. Como cada uno de estos tres fenotipos son dominantes, entonces vamos a saber que en cada una de estas tres posiciones, al menos uno de los alelos, se va a denominar como dominante. Adicionalmente, vamos a emplear las siguientes letras. Para el primer carácter vamos a usar la A, para el segundo la B y para el tercero la C. Teniendo en cuenta que en la C hay que tener mucha claridad cuál es la letra mayúscula y cuál la minúscula. Ahora, para saber cuál es el otro alelo acompañante, debemos indagar en el enunciado del problema para buscar la pista. Entonces, en este individuo, este individuo era de linaje heterocicoto para los tres caracteres y un heterocicoto consta de un alelo dominante y otro recesivo. Por lo tanto, en tanto en las tres posiciones, vamos a anotar, ya teníamos el alelo dominante, por lo tanto vamos a anotar un alelo recesivo en las tres posiciones. Y ese sería el genotipo que debemos emplear para el cruce. Como estamos autofecundando, significa que el genotipo del otro individuo en el cruce es el mismo. Y esos serán los dos genotipos que debemos cruzar, que constituyen el problema más complicado de todos los trihíbridos, que será el triple heterocicoto. Y es el más complicado porque es el más largo. A pesar de ser el más largo, este problema en específico puede resolverse asumiendo una estrategia muy específica, y es aplicando una de las leyes básicas de la herencia. La ley a la que hacemos referencia es la ley de distribución independiente, que dice que los alelos de cada gen se van a distribuir independientemente con respecto a los alelos de otros genes. Eso matemáticamente nos trae como consecuencia de que podemos resolver un problema trihíbrido como si se tratara de tres problemas monohíbridos por separado, y después los unimos para hallar la respuesta final. Ahora, vamos a proceder a separar estos tres genes en tres problemas monohíbridos separados. La otra parte de la estrategia de resolución es que esos tres problemas monohíbridos son en esencia el mismo. Lo único que cambia es la letra. Por lo tanto, si resolvemos uno solo, solo vamos a tener que transferir la respuesta a los otros dos solo cambiando la letra. Así que procedamos a resolver únicamente el primero, el del primer gen para el color de la semilla. El primer paso para poder resolver un problema monohíbrido es realizar o aplicar la ley de segregación independiente, que dice que los alelos de un solo gen se van a transferir de manera independiente y por separado a los gametos, de manera tal que los gametos van a aportar la mitad de los alelos que las células del adulto. En este caso, cuando los dos alelos se separan, me va a quedar un grupo de gametos con el alelo dominante y otro grupo de gametos con el alelo recesivo que no se pueden sumar. Y matemáticamente, eso lo deberemos representar como una suma de un binomio. Ya tenemos los gametos del primer individuo. Procedemos a los gametos del segundo individuo. Como el segundo individuo tiene el mismo genotipo, entonces va a generar el mismo tipo de gametos. Ahora procedemos a modelar el proceso de fecundación al azar, que no es otra cosa que realizar una factorización algebraica. Si usted conoce ya directamente este caso de factorización, que es el binomio cuadrado perfecto, puede describir directamente la respuesta. Pero como estoy asumiendo que no conoce la respuesta para el binomio cuadrado perfecto, vamos a factorizar esto a la antigüita paso por paso. Entonces, vamos a tomar el primer alelo del primer binomio y lo voy a multiplicar por los dos alelos del segundo binomio. Posteriormente, voy a tomar el segundo alelo del primer binomio y lo voy a multiplicar por los otros dos alelos del segundo binomio. Después de que haya realizado esa multiplicación, si me quedan genotipos repetidos, los voy a sumar. Procedemos. Alelo dominante del primero, alelo dominante del segundo, más alelo dominante del primero, alelo recesivo del segundo. Ya completamos las multiplicaciones del primer alelo del primer binomio. Ahora comenzamos las del segundo alelo del primer binomio. Alelo recesivo por alelo dominante. Por tradición, siempre colocamos el dominante a la izquierda y el recesivo a la derecha. Más alelo recesivo por alelo recesivo. He completado la parte de multiplicar, ahora asumo. El que se repite y el que se repite es el heterocigoto. Como tengo dos heterocigotos, voy a representarlos como dos veces el heterocigoto. Con lo cual obtenemos la respuesta clásica del binomio cuadrado perfecto. El primero del cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo del cuadrado. Ahora, ya tenemos los genotipos. Ahora vamos a obtener los fenotipos. Tengo que el primer genotipo va a ser dominante y el segundo heterocigoto también me va a generar el fenotipo dominante. Entonces, si tengo un dominante más dos dominantes, la respuesta va a ser tres dominantes más un recesivo. Ya conocemos la respuesta del primer monohíbrido. En este caso específico, como nos preguntan únicamente por el fenotipo del trihíbrido, significa que la respuesta que voy a emplear para poder calcular la respuesta final es el fenotipo. Por lo tanto, este tres dominante más un recesivo se va a repetir tanto en el primer gen, como en el segundo gen, como en el tercer gen. No es necesario realizar el procedimiento, porque sabemos que tienen la misma estructura, solo que la letra cambia. De este modo, podemos decir que tanto para el segundo y el tercero, la respuesta va a ser tres dominante más un recesivo. Ahora, en caso de que los otros dos tuvieran una conformación o estructura diferente, sí tendríamos que hacer el procedimiento, pero en este caso no es necesario. Ahora que ya tengo los tres fenotipos independientes, vamos a unirlos para obtener la respuesta del fenotipo trihíbrido. Ahora, ¿cómo voy a obtener el fenotipo trihíbrido? La respuesta es muy sencilla. Hay que multiplicar cada uno de los binomios que obtuvimos anteriormente. Si multiplicáramos el primero por el segundo, sería un fenotipo dihíbrido, pero cuando multipliquemos los tres, será el fenotipo trihíbrido. Entonces anoto el primer binomio del fenotipo y lo multiplico por el segundo y lo multiplico por el tercero. La respuesta de esta multiplicación factorial me da la respuesta general de mi problema. Ahora, este tipo de factorizaciones se va a resumir en planas. Vamos a tener que el último va a repetirse una vez, pero va a multiplicar dos veces, y que cada uno de estos va a multiplicar dos veces a su vez. Por lo tanto, lo más conveniente es resolver esto por planas o columnas. Voy a anotar como plana, dominante, recesivo. Este dominante y recesivo se va a multiplicar por el dominante del primero. Y este dominante y recesivo también se va a multiplicar por el recesivo del siguiente. Estas serían las respuestas para la multiplicación de los primeros dos paréntesis. Pero tenemos otros dos que hay que multiplicar. Significa que repito esta columna una segunda vez y voy a adicionar dominante para toda esta columna y recesivo para toda la segunda columna. Lo único que restaría es determinar los coeficientes para poder hallar las probabilidades si es que las solicitan, que es algo muy común. Entonces, por ejemplo, para el triple dominante, entonces voy a tener 3 por 3 por 3, la respuesta va a ser 27. Si lo queremos dar como una probabilidad en término de una frecuencia, es decir, en fraccionarios, podemos dar ese coeficiente dividido entre el total de coeficientes que nos va a dar, que es 64. Por lo tanto, la probabilidad del triple dominante va a ser 27 de cada 64. En el segundo tengo recesivo, dominante, dominante. Recesivo vale 1, entonces 1 por 3 por 3, el resultado va a ser 9 de cada 64. Todos los que tengan un recesivo y dos dominantes, la respuesta de la probabilidad va a ser 9 de cada 64. En el siguiente tengo dos recesivos y un dominante. Si tengo dos recesivos, va a ser 1 por 1 por 3. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 3 de cada 64 y va a ser la misma siempre que encuentre dos recesivos y un dominante sin importar el orden. Finalmente, el triple recesivo va a tener una probabilidad de 1 por 1 por 1, o sea, 1 de cada 64. Si desea saber que la respuesta es correcta, simplemente se trata de sumar todos los numeradores de estas probabilidades y la respuesta debe ser 64. Entonces, tenga en cuenta que tengo un 9 repetido 3 veces, un 3 repetido 3 veces. Entonces, será 27 más 3 veces 9, más 3 veces 3, más 1. Y la respuesta es, en efecto, 64, que es el total de posibilidades. Esta es la respuesta analítica, pero debemos devolvernos a dar la respuesta de manera concreta para el problema que me dieron acá. Para eso, voy a necesitar la tabla que dedujimos anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, podemos reconstruir la respuesta. Vamos a tener triple dominante. Entonces, vamos a tener 27 de cada 64 individuos que van a ser semilla amarilla, vaina amarilla, semilla lisa. Vamos a tener 9 de cada 64 que va a ser primero recesivo, semilla verde, los demás dominantes, vaina amarilla, semilla lisa. Siguiente, el primer dominante, el segundo recesivo y el siguiente dominante. 9 de cada 64, nuevamente, va a ser semilla amarilla, vaina verde, semilla lisa. Y así vamos completando hasta dar la respuesta real. La respuesta en términos de fenotipos concretos que nos solicitan en el enunciado. Y esta sería la tabla de respuestas para el fenotipo. Cabe destacar que si le están preguntando por el genotipo, entonces va a tener que demorarse un poco más. Y simplemente será repetir la respuesta de genotipos para los otros dos genes y luego factorizar esos tres trinomios. Y eso le va a dar una cantidad de 27 genotipos posibles, sin repetirse. Pero por el momento, este tipo de problemas, o por lo menos este problema en concreto, solo preguntan por el fenotipo. Y para los alumnos que están tomando mi curso de genética, en efecto, cualquier problema de tipo trivido que les coloque, solo les voy a realizar la pregunta sobre el fenotipo. La razón de esto es histórica, y es que todo este procedimiento de genética clásica se realizó antes de que se tuviera acceso al genotipo. Por lo tanto, esos cálculos siempre estaban enfocados a obtener fenotipos, las formas fenéticas del cuerpo de los seres vivos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.